Bueno amigos spoilers, pues hoy vamos a ver que lleva una aspirina por como Kao Mei en la maleta Lencería, ropa que me parece bonita Clost transparente Vete probando como veas Sí, este conjunto me gusta muchísimo Vale, pues vamos a verla ¿Dónde estás con la cámara? Saludos y yo, como siempre Bueno pues vamos a presentar el día de hoy Muy buenas niños Poyer Son las 9 de la mañana Este no me deja vivir Y es que ayer estuve grabando Para Rallytikings ahí en Barcelona Hoy teníamos una escena para Para los dos santos canales La chica al final dijo que no podía venir, no sé qué A lo mejor hay unas cosillas Nando consiguió a otra chica a las 10 de la noche Yo ya creía que no grabábamos Una con la que pensábamos grabar más adelante Pero que nos había hecho el favor de que podía ir mañana al laboratorio Nada, aquí estamos nosotros también de camino al laboratorio Para grabar con ella Se llama Kao Mei Es española Vamos por la altura de Sitges Y nada, lo que tardemos en llegar ya estaremos con ella Y por detrás hay nueces Pero bueno niños Poyer Bueno acompáñanos en este bonito día Nos quedan otros 10 o 10 más por delante seguido Os dejo con este bonito día Nos vemos ahora con Kao Mei Por cierto niños Poyer Todavía no ha salido el especial Pero desde aquí os quiero dar las gracias por los 4 millones Cada espermatozoide que suelte hoy Será uno de vosotros De los 4 millones Bueno niños Poyer Dejad en los comentarios si os gusta que Jordi os represente así Y que piensen vosotros cuando está apretándose a alguien Si, si, yo pensaré en vosotros Si veis en el final feliz Cuatro afuentes seguidos Doy cuatro con cada mano Pero tres seguidas Así tres a la vez Y luego derecha a izquierda Esos azotes Ese... Va dedicado hacia vosotros Pues nada niños Poyer Os dejo y ahora volvemos a conectar cuando iremos Estamos en el laboratorio Y hemos coincidido con las tres de hoy y con las tres de mañana Hola que tal Hola que tal Aquí tenemos a Kao Mei Bala Y a mi chavales Todos juntitos aquí Así que nada chavales Ahora seguimos en un ratito Estoy mirando Te has puesto sentimental ya de mi coche Un poco Nada es que el palito de la PCR te lo meten tan adentro que... Una cosita Hola Kao Mei Hola ¿Qué tal? Bien ¿Qué te hemos parecido así a primera vista? Muy majos la verdad Vamos a pasarlo bien ¿Dónde vas? Ya, ya, ya la niña un poco Cuéntanos ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Vale, empecé como a los 20 Creo ¿Y tienes? 24 Y soy de Barcelona Catalana Aunque, sí Aunque vivo en Madrid ahora Por estudios y tal Realmente... Siempre he sido muy liberal Y... Me ha gustado experimentar Y no he tenido pudor con el tema... Sexual ¿Te gusta el texto? Sí Sí, sí Es divertido A mí también A ti también no Y nada Fui a un solo Con mi compañía de trabajo De ese momento Y conocí a una persona Que me contó un poco Sobre hacer webcam y tal Que era algo que siempre me había llamado Como algo Que estaba ahí Pero nunca Me había puesto a buscar información Ni nada Y nada Empecé a hacer webcam Y de ahí me propusieron Empezar a hacer Y dije Why not Que ayer cuando hablaba contigo Siempre me decías Y que siempre te han dicho mucho Que por qué no grabas con Jordi No grabas con Jordi No grabas con Jordi Sí, sí, un montón de gente O sea, ayer un amigo me dijo Mañana qué haces Y le dije No, es que mañana tengo que grabar No sé qué Me dijo ¿Con quién? Y le dije ¿Con quién? Y me dice Buah, no me lo puedo creer Y me dijo ¿Y para Youtube también? Y dije sí Y me dice Se me va a hacer mirar a verte en Youtube con Jordi ¿Qué es lo que estás estudiando? Carpintería Bueno, ahora mismo no estoy siguiendo con el curso Por todo el tema del COVID y tal ¿Pero quieres ejercer de eso? Sencillamente es un pasatiempo para ahora mismo el estudiar Vamos a aprender cosas Quiero saber poder construir cosas Pues nada chavales Si queréis un mueble Aquí tenéis a Kaomaker lo hace Bueno, mi spoiler Pues hoy vamos a ver que lleva una Frisna por Kaomai en la maleta ¿Qué quieres que nos enseñe? Pues si tenemos todo Lencería Rupa que me parece buena Con las transparentes Vete probando como veas ¿Si? Vale Este conjunto me gusta muchísimo Vale, vamos a verlo Vale, vamos a verlo Mi cálcer tiene terrible muerte Ha bajado un palmo, eh, casi Si, verdad Muele, eh Que chulo, si, parece Fernando Simón Mi pelo ¿Cómo contigo me lo voy? ¿Qué opináis, niños? ¿Puede que os gusta? ¿Me he probado el pantalón este? ¿Quiere? Si Si ¿Y crees que me pongo un top? Si, pero eso es insujetado, quizás ¿Me he probado todo lo que tengo junto? Vale Está chulo Pues que ropa... Elegimos También tengo esta Eso Eso está chulo Si, esta Si Yo quiero ver eso como es que se puede ver eso Te lo voy a enseñar antes Es que está guapo, eh Está guapo Mola esta para la escena Te llaman nuevo, eh Yo también estoy pensando lo mismo Porque raro es, a ver ¿Y si lo dejamos así? A mi me mola Es distinto, es gracioso Podemos, no sé, ahora de momento Ponerte algo encima El pantalón negro quizás y la camiseta verde ¿Cómo que vamos a poner? No Queda muy raro Hombre, así con el top sí, pero bueno O sea, mola Las rejillas, la forma que tienen quedan bien Porque en el cuello se estrechan también Me lo compré hace muy poco Y me llegó hace poco también Porque lo vi con internet Y nada, tenía pensado usarlo para algo Alguna escena o para un link de fotos Pero aún nadie tenía la oportunidad Así que... Lo vas a estrenar Lo estreno ahora Pues nada, pues muchas gracias por enseñarnos toda la ropa Ya pues, no sé Bueno, pues espero que os haya gustado toda la ropa que nos ha traído Kao Mei Y nada Ya sabéis, para más que iros así, pues... Seguid suscritos Bueno, ¿qué hacemos? El cómic El cómic Mirad a ver si ha llegado, Suter ¿Cuál es tu nombre artístico? Kao Mei, Bala ¿Cuántos años tienes hoy? 24 Hoy vamos a rodar una escena con Jordi, sin preservativo ¿Estás ok con eso? Ajá Pues si entiendes el contrato al 100% Y no tienes ninguna pregunta Bueno, NiñosPoyer, pues ya está Os dejamos que hay que trabajar ahora A ver qué tal se da la cosa Ya os contaremos después Nos vemos en un ratito Hasta luego Muy buenas, NiñosPoyer Y bienvenidos a mi otro canal ¿Cómo estás, Kao Mei? Bien, muy bien ¿Contenta de estar por aquí? Muy contenta Va a ser divertido Mi primera escena fue hace unos 4 años ¿Cuántas has hecho hasta ahora? Pues no os he contado Tampoco muchas tengo, pero... Suficientes Suficientes para pasarlo bien Para pasarlo bien un rato, ¿no? Sí Bueno, ¿y cómo te gustan más los hombres? Tengo un prototipo La verdad es que he estado con hombres de todo tipo ¿Y las mujeres también te gustan? Sí Sí ¿Y qué te gusta más? ¿Dar placer o que te den placer? Dar placer Sí, pero no sé, me parece mucho más divertido Es generosa Sí Bueno, pues más dicho antes Vaya tela Bueno, pues más dicho antes que lo que más... Con las piernas Con las piernas Con ella, eh Va, va Si... ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así, ya sabéis, denle a like Ah bueno, el **** este, cuando me estaba viniendo como un mirlo, me ha metido el dedo en el oído Muy asqueroso Ahora y del Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así, ya sabéis, denle a like Suscribíos, activad la campanita, porque siguen bien las notificaciones Y todas esas mierdas Y recuerda, vi niña poyer ¿Cómo? Hace así, vi niña poyer Esto es bueno, no picha corte Ah, vale, vale Sí, sí, así siempre, sí, no Bueno, solo ven los vídeos de los niños, poyer ¡Adiós, amigos! ¡Adiós!